¡Gemón, quemón! ¡Gemón, quemón! Cuando vi que en la cultura, la mayor de la riqueza, me denudo y sin embargo, aunque no sirva de nada, yo prefiero el pelo largo que las cabezas rapadas. Y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida porque vivo sin compromiso, no me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota el que me acusa de grifota con la baba llena de whisky. Soy, soy, lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esta fuerza humanidad, tantos crímenes sin nombre, de sin vergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre.